A esta hora saludamos con Carmen Elena Pardo. Ella fue una ex agente de seguridad aérea, trabajó para una línea aérea internacional aquí en el Ecuador y estaba encargada de vigilar que todo el equipaje que entra en ese avión, la carga que entra en ese avión, entre limpia de cualquier elemento que sea ilegal o contra las leyes. Y en uno de sus trabajos ocurrió algo, que había un cargamento que llevaba droga. Y pues se procedió a todo el procedimiento que en ese momento era el ilegal, el que tenía que ella proceder, pero terminó inexplicablemente involucrada en ese caso y detenida, encarcelada. Carmen Elena, hasta allí hago la introducción para que tú misma nos cuentes qué fue lo que pasó. Muchas gracias primeramente por el espacio. Un saludo a toda la gente que te sigue, que sé que es muchísima. Bueno, realmente es una historia que viene desde el año 92. Entonces, justamente como tú dices, yo era un ex agente de seguridad de una compañía aérea. Trabajaba justamente en el tema de prevenir el tráfico de drogas dentro de todo lo que tenía que ver con la carga, pasajeros de avión, etcétera. Cumpliendo con mis obligaciones, como lo establecía, digamos, el manual de procedimientos de la compañía, yo llamé para que se haga una inspección por parte de la policía de Interpol de una carga que iba a ser enviada a Estados Unidos. En ese momento, conjuntamente con Interpol, hicimos una incautación de 67 kilos de cocaína. En ese entonces, estoy hablando en el año 92, valorados de más de 3 millones de dólares. Y pues claro, hubo una investigación. En esta investigación, lamentablemente, como tú lo dices, inexplicablemente, porque mi nombre ni siquiera fue mencionado como sospechosa dentro de este proceso, en las conclusiones a las que llega el informe policial, se me sindicó por tráfico de drogas. Y estuve 11 meses presa en un estado en que tenía 4 meses de embarazo. Y pues fue una cosa terrible que sucedió y tuve que permanecer alrededor de 11 meses en una cárcel. Bueno, y en esos 11 meses ocurrieron realmente cosas impresionantes. En una cárcel en donde se supone que está a cargo de un director, de unos agentes de seguridad, guardias de seguridad en esa cárcel, que se supone que deben precautelar precisamente la seguridad, la integridad de las personas, que está vigilado por ministerios, por gobiernos, por, en fin, en donde deben garantizar los derechos de las personas, pues ocurrieron cosas impresionantes. Y yo quisiera que, no, no, pues no hay tiempo para que me cuentes toda la historia, pero de esa experiencia, ¿qué es lo que tú más lamentas, destacas? ¿Con qué cosas te encontraste? ¿Cómo fueron violados tus derechos dentro de esa cárcel? Bueno, empezando porque yo era un agente de seguridad antinarcóticos, entonces mi trabajo implicaba justamente capturar a las personas que traficaban con drogas. Fui llevada a una cárcel común, ¿sí? Que era el CDP en ese entonces, el Centro de Detención Provisional de Mujeres, donde realmente lo que tú dices no existía. O sea, los derechos de los ciudadanos que ingresaban ahí simplemente al pasar la puerta eran totalmente anulados. Yo tenía cuatro meses de embarazo, fui abusada sexualmente por un guía penitenciario, ¿sí? Entonces esto me produjo una amenaza de aborto. Esa amenaza de aborto obviamente no fue ni siquiera tomada en cuenta por parte de los médicos, del policlínico, del CDP en ese entonces. Y pues la realidad fue que pasé cosas extremadamente duras, extremadamente duras. Y claro, no solo yo, también mi familia, pues que estaba por fuera de esta situación y que veía que yo estaba detenida por una circunstancia totalmente injusta. Aparte, bueno, de haberse violado mis derechos de todo estilo, porque llegué a un sitio de manera sorpresiva, me encontré con un montón de gente a la que yo había detenido por esta causa, pusieron en riesgo mi vida, ¿sí? O sea, las circunstancias que se viven en una cárcel son circunstancias que quizás nadie las puede entender, porque yo creo que la cárcel es el infierno en la tierra, la verdad. Y yo, la verdad, pues te agradezco por venir acá y contar así tan valientemente lo que te sucedió. Yo quiero reconocer eso porque una mujer ecuatoriana valiente venga y diga de frente lo que le ocurrió en una cárcel, estos abusos de los que fue víctima, hoy lo cuentas con frontalidad, con la frente en alto, mirando a los ojos, y eso es digno de reconocerlo como una valentía impresionante. Es un ejemplo para todas las mujeres que quizás están viviendo esa misma circunstancia y no se atreven a decirlo, no se atreven a denunciar lo que les sucedió, denunciar a aquel que violó sus derechos. Así que quiero felicitarte y quiero agradecerte por compartir con nosotros esta durísima historia sobre la que ya han pasado algunos años y que me imagino que tú has podido, de alguna manera, empoderarte de ti, de tus derechos y de tu derecho a reclamar por lo que te sucedió. Bueno, finalmente terminaste 11 meses en la cárcel, sometidas a infierno, al que tú describes, y ¿cómo saliste de allí? ¿Cómo saliste de la cárcel? ¿Qué pasó? Bueno, primeramente quisiera rescatar que dentro del tema de violación de mis derechos también fueron violados muchos derechos en el tema maternal, ¿no? Yo tenía cuatro meses de embarazo, como te explico, tuve que dar a luz en la cárcel, en el momento que yo di a luz esposada una camilla, o sea, los derechos míos fueron violados en todo sentido, esposada una camilla. Con el policía custodio que me acompañó, digamos, al tema del parto, estuvo dentro del quirófano observando absolutamente toda la preparación que una mujer tiene durante el proceso de una cesárea, y por más que nosotros tratábamos de hacerle entender que en el quirófano no me iba a fugar, pues no salió, y cuando prácticamente el médico le obligó a salir, me esposó a la camilla y fue esa la manera en la que di a luz. Entonces, se violaron todos mis derechos, como te digo, maternales, los derechos de mi hijo que no pudo permanecer conmigo. Él no vivió conmigo hasta el momento en que yo salí de la cárcel, entonces también fueron violados sus derechos como infante en ese entonces, bueno, los derechos desde vientre hasta los casi siete meses que yo pude, digamos, tomar contacto con él nuevamente. En una situación materna infantil que fue muy difícil de poder retomar, no tuve derecho a la lactancia, o sea, pasa por un montón de violaciones consecutivas durante todo el tiempo, hasta que en el año 1993, once meses después de este suceso, finalmente, después de varios dictámenes de inocencia, logro salir de la cárcel a la vida, digamos, lo normal, que nunca fue así, pues no, porque la vida nunca fue normal para mí, no lo es hasta el día de hoy, después de casi 26 años yo sigo en esta lucha, y pues, como tú dices, con una valentía que creo que debo destacar que me ha hecho fuerte esta situación, la verdad te digo, porque ha sido una lucha que más allá de cualquier circunstancia personal, ha sido una lucha también familiar, o sea, la familia involucrada en 26 años de esta situación que no se acaba, a los once meses salgo de la cárcel, como te digo, con una sentencia, más bien dicho, con una absolución, ¿sí?, sin sentencia, en donde me dicen, ¿sabe qué?, qué pena, usted siempre fue inocente desde el primer dictamen, porque no constó, inclusive, el fiscal concluye que como no constó en el parte policial, entonces realmente no se explica por qué estuve dentro de esta circunstancia de prisión, salgo en junio de 1993 y empieza, digamos, un retomar de una vida que no sabía cómo retomar, porque la verdad es que fue como muy estigmatizada, muy estigmatizada socialmente, muy, digamos, aplastada moralmente, psicológicamente totalmente afectada, familiarmente, usted puede explicar todas las circunstancias familiares que se suscitaron a partir de esto, porque obviamente la familia también estuvo involucrada indirectamente en esta situación, y tuvimos que afrontar cosas muy, pero muy difíciles a partir de esa salida. Y sí, y el infierno no terminó en salir de la cárcel, porque luego de que te declararon inocente y no, porque no encontraron absolutamente nada que te vincule a ese caso del narcotráfico, sino como el agente que precisamente detectó al narcotraficante, te declararon inocente, pero, digamos, no ratificaron tu inocencia. ¿Cuánto tiempo se demoraron en poner la sentencia en frente, es decir, la sentencia de inocencia? Ya, a ver, te comento, en 1993 yo salgo con un sobreseguimiento provisional. El Código Penal de aquel entonces decía, pues, en sus artículos, en su articulado, que el sobreseguimiento definitivo debía ser otorgado cinco años después del inicio del proceso, digamos. Pero no se cumple esto. Entonces yo empiezo, en realidad, en 1993 una lucha gigantesca en contra de un aparato estatal jurídico que realmente le importaba, sinceramente, un comino a lo que sucedía con los ciudadanos. Y empiezo esta lucha buscando mi sobreseguimiento definitivo. Y una lucha que duraba años y años y años. ¿Cuántos años duró? Veintiuno. Veintiún años se demoraron en declarar el sobreseguimiento definitivo. En declarar el sobreseguimiento definitivo. Llego, como te digo, digamos, tomo una actitud de vida en la que realmente parte de mi día a día era visitar los juzgados. Entonces, tomé primero los días martes para ir, después los días miércoles iba variando, visitaba a los juzgados, conversaba con los jueces, conversaba con los amanueses, conversaba con los secretarios. Poco más y pedía de rodillas que por favor me despacharan el sobreseguimiento. Esto duró hasta exactamente cuando tomo la decisión en el año 2012 con el Consejo de la Judicatura recién instaurado de crucificarme. Digo, tengo que hacer visible esto. O sea, a todo esto, esta cuestión no fue visible inclusive para muchos miembros de mi familia. Y digo, de alguna manera tengo que hacerme visible. Entonces, aprovechando esta circunstancia jurídica de la instauración del Consejo de la Judicatura, cojo mi cruz de madera, un grupo de amigas locas, como dicen, me acompañaron y me subí en una cruz, ahí donde era la oficina inicial. Y esto, claro, se hace visible ante el Consejo de la Judicatura que estaba nuevecito. Y bueno, señora, ¿a usted qué le pasó? O sea, vásele de la cruz, venga, conversemos a ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí hacen una visita preventiva por primera vez, digamos, la justicia me apoya como para poder hacer una visita preventiva al juez que estaba dentro del juzgado que había sido el que me, en el que se instauró, digamos, ese proceso. Y en el 2012, o sea, 20 años después, me dan el sobresedimiento definitivo ratificado por la Corte en el 2013. Realmente es una historia de terror que le pasa a una ecuatoriana muy corriente, como dices tú, digamos, que está en el día a día, simplemente tiene su trabajo, va a su trabajo, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene anhelos, tiene sueños, tiene y trabaja todos los días por un futuro. Hoy, y tengo realmente ya súper poquito tiempo, Carmen Elena, pero hoy tú demandaste al Estado por todo esto. Así es. Y ahora resulta que el Estado se está demorando cuatro años ya hasta el momento en reconocer toda esta violación de derechos flagrante que está allí, frente a la luz de la justicia, frente a los ojos de la justicia. ¿Qué es lo que te dicen ahora? ¿Por qué no reconoce el Estado la violación de derechos y rezarse ese daño que te hizo? Bueno, te comento, a partir de esta cuestión del sobresedimiento que fue en el 2013, yo decido poner al Estado dos demandas, una por daño moral, una por daños y perjuicios, ante el consencioso y administrativo, que están en esto desde el 2014, no han caminado. Me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamo al Estado a tres audiencias de mediación que acuden y no resuelven absolutamente nada. Y pues logro una tercera demanda aquí en el Ecuador por retardo injustificado en la aplicación de justicia con el Código de Procesos Nuevo, que es la que está caminando. He pasado ya finalmente a la audiencia de juicio contra el Estado bajo una lucha que ha sido peor que la anterior, te digo sinceramente, porque el Estado lamentablemente tiene como estatuto, digamos, que el Estado nunca pierde un juicio. Entonces estoy justamente en eso. He logrado llegar a la audiencia de juicio, pero en un caminar recontra lento. Me han suspendido algunas audiencias, jueces que no acuden, tiempos que son pocos y cortos comparado con lo que se necesitaría para poder ventilar pruebas de un juicio que tiene más de 21 cuerpos. Entonces, en realidad, lo que estoy es tratando de que el Estado reconozca. ¿Por qué no reconoce el Estado? Yo supongo que por lo que te estoy diciendo. El Estado nunca pierde. Bueno, esta audiencia es pronto. El 22 de febrero a las 22 de febrero. Y realmente con este testimonio lo que queremos es hacer llamado a la ciudadanía, porque esto le puede pasar a cualquiera. Yo también conté otro caso, el de Nelson Serrano, que le pudo pasar y que le pasó a un ecuatoriano y le puede pasar a cualquier otro. Este también es un caso que debe poner un espejo sobre nosotros, porque en cualquier momento nos puede ocurrir. El Estado ecuatoriano tiene que reconocer la violación de los derechos de Carmen Elena Pardo, como debería reconocer la violación de los derechos de cualquier otro ecuatoriano. Y cualquier cosa que se dé como indemnización o para resarcir los derechos, no pagará y no compensará todo lo que esta mujer ha tenido que vivir. Y simplemente, pues, yo te felicito nuevamente. Te agradezco por contarnos esta historia. Y, pues, creo que de todo esto queda que eres un ejemplo para todas. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Pues, como dices tú, esta lucha no tendría sentido si es que esto que estoy haciendo no sirve para que el resto de gente que ha pasado por esto logre llegar a lo que yo he llegado. Pero es una valiente. Gracias. 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 Vamos a un nuevo corte comercial. Alboved estará con nosotros Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos. Ya regresamos.